Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrews y... Bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas right now porque te necesito y me puedes seguir en todas mis redes sociales que el username es el mismo y se los voy a poner aquí. Hace mucho, no sé, un vlog. Creo que el último vlog que hice fue el año nuevo del año antepasado. Bueno, no me importa, mami. Mami, este soy yo al natural. Es 24 de diciembre y... Estoy trabajando todavía porque obviamente tengo que trabajar. Hoy no se celebra nada. Son como las 6 de la tarde. Salgo a las 7, así que... Estamos en pandemia, mami. No voy a hacer nada. Me voy a poner pijama. Bueno, voy a estar con mi familia, of course. Mami, no esperen ropa. No esperen nada de eso, mi amor. Todos vamos a estar tirados porque... ¿Ropa pa' qué? Like. Ascabell, cascabel, cascabel lindo, cascabel... Con sus no... Vamos a ir de información. Ah, no. ¿Tienes en tu ecuación o algo que te gustaría ver? mami él no me quiso hablar español estoy bien bravo porque se llamaba justino y tuvieras hablame justin este palacebo justino como y que me va a regalar nada tú nunca salió una vida no me vas a grabar para vídeos de youtube Esto va para YouTube, mi amor, esto es un vlog Miren el cuarto desordenado, ve No Abuela, abuela Yo no tengo ningún cuarto desordenado Pero no me gusta que grabe mi cuarto Abuela, me está pegando Yo no le he hecho nada Métale su pata Ay, ya no vamos a subir eso, de verdad No, 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 no No Abuela Miren, miren Agua Está mi abuela haciendo show para YouTube Antes me quiero bañar Baja No, abuela, ya está, ya está Me voy, me voy, me voy Yo venía diciendo a mi hermana desde noviembre que le compré el regalo Que le compré el regalo, se lo compré hace rato, la verdad Porque yo lo vi y yo dije, esto es para ella Manny Y ella, ella está sufocusa Que quiere saber qué es, que quiere saber No vas a saber qué es, mami Yo le compré este alternativo Es una taza Para que ella piense que Todo lo que le dije Está mal forrado, mira Que todo lo que le dije Es una simple taza Porque ella, ustedes van a ver Yo se las voy a poner Ella se va a cagar, mi amor Porque le compré una bocina Porque ella me cogía siempre la mía Y como yo me mudé Ahora está sin bocina y está pidiendo presta Bueno, se acabó, mami No vas a pedir más bocina prestada Manny, yo quería grabar vlog Y ya estoy aburrido Ya me quiero dormir Son las 10 Aló ¿Tú qué piensas en la vida? Que a mí no me quedé un ato vestido Ni me voy a vestir Yo no quiero socializar ¿Tú no quieres salir qué? No quiero socializar ¿Por qué? Tengo pereza Que es un aburrido Lárgate pues Ah, no puedes salir ¿Qué se siente tan cerrada? Déjame Haz tu debut bueno para YouTube, hermana No, ¿qué debut? No me vas a subir YouTube ¿Qué, qué? No dejas subir YouTube ¡Tú, déjame! Pero Andrés está loco Andrés es que Él, él se Mira, ¿sabes qué me da risa? Él está echado ahí Amargado según el bravo Pero míralo de arriba Vestido con Y llama de Navidad Y el sombrero con los poquitos prendidos Oye, que queremos comer en familia No, otra vez esa puerta me dice Que muy importante En Navidad Solía no se vaya a su pavo Que hay gallega Fantástico Pero a mí no tiene una hambrieta ¿Qué? ¿Qué? Mi papá dijo Que no tiene una hambrieta Como solo aquí en la casa Suele suceder Esto es una Navidad normal, señor No se sorprende ¿Por qué? Estos se quedan amostados Y yo no me pidieran Porque yo estaba de hambrieta Oh Es que Es que Es que quedé todo un p*** Ya está se quitó la ropa ¿Y papá? Pero vea ¿La quito? O sea, es que es lo que tiene ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas cuando se pegó los bárbaros con Crisilu? Se estaba poniendo uñas falsas Sí, lo que le hice así Patti se había metido Lo que le quedó estupegosa No, ella no sabe ¿Qué relación es igual? O sea, que yo soy la única p***ja que la tiene aquí ni p***ja, pues ¿Esta no está mintiendo? Ella entiende No sabe qué es el regalo Así que no digas ¿El regalo? El de ella O sea, ahí hay una bolsa Una taza Es una taza Tú me tienes perdiendo el tiempo conveniente todo este tiempo Es una taza de sabiduría ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo dije a ella que era un regalo grandotote y empezó a mandarse el regalo porque no tenía nada Y como es una taza como es una taza ahora dice que si no sé ¿Estás viendo? Ah, ¿por qué mandaste el regalo para Andrés? Sí, porque ella no me tenía nada Cállate, porque yo te lo había mandado a C desde el 1 de diciembre Pero sí, el Cállate después cambiarle el nombre porque si no me regalas algo Pris y te cambio el nombre de que diga algo en mi nombre con su nombre ¿Viste? ¡Ay, eso fue tan... ¡Muy, precioso! ¡Muy, precioso! Y yo siempre dije que con sus pijabitas Pris y uno al gato otro ¡Hola, mi corazón, precioso! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Brian! ¡Hola, Gerla! ¡Hola, mi corazón! ¡Hola, Perú! ¡Velatrix! ¡Ay, es que los tres vendieron! ¡Wow! ¡Wow! ¡Escúchala! ¡Ay, chaval! ¡Y el te colocó otro morrón! Yo no quiero salir en esa asquerosa cosa No sé, esconde tu cabeza, pues Esconde la que te ves Me voy ¡Esconde la que te y la camisola abriendo siiii la cámara estuvimos leyendo la cuenta al pavo nooo nooo porque salió mucha abriendo la cuenta abriendo la cuenta no se de cuenta que debemos hacer unos abriendo ahora ya no te voy a quedar con otra foto ah le dice el abuel del pavo papá para la otra con el pavo abuelo con esta gorra no abuelo la gorrita aquí tiene la gorrita ya 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 esperense que paso que paso que paso no 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 que lindo no 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 chicos feliz navidad los quiero mucho espero que lo hayan pasado muy bonito pero que el otro año para la navidad estamos sin COVID y a pesar de que tal vez te deja ya haber perdido un familiar estamos aquí y a pesar de que sean momentos tristes por la pandemia estamos en familia no completos pero estamos en familia no completos pero estamos en familia estamos aquí y es lo importante celebrando el nacimiento de nuestro señor jesús celebrando el nacimiento de nuestro señor jesús